Complaciendo peticiones Siento que yo hablo La pinta de Tordi Mi que canta mi país Mi su playa nampunita Por destine Guatamula De doblasquine pancanon La mi canta mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombrizia baudentera Mi que canta mi país Y sin ti mi huesi lomba Una tula, brillón y piar Así alanta, coreunga La mi canta mi país Y sin ti suele y suelancar Por destino de Cristóbal De maceu, cusera y guama La mi canta mi país Y mi huesi lombrizia baudentera Y mi huesi lombrizia baudentera Un canción pa' mi país Mi cadáver cu mi tumba Mi canta mi país Mi cadáver cu mi tumba Y sin ti mi huesi lombrizia baudentera Y sin ti suele y suelancar Y suelancar La mi canta mi huesi lombrizia baudentera Y sin ti mi huesi lombrizia baudentera Y sin ti mi huesi lombrizia baudentera Radio Evidente, buenas noches Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Consenso Civil, presentado por la Alianza Civil Nosotros tenemos un tremendo programa aquí Buenas noches Guarda que vos podes escucharnos Número 24.5 Y también vamos a vernos Riba Telecivil TV.civil .civil Tele.civil .civil Ok, para eso no No escucha el programa Para mí que se ha aquí Me quiero decir, repetir La luna que viene aquí La luna de April El programa Bota Cora Debería tomar pausa No sé si es el luna de la mañana Pero Nos tenemos Paras y cosas Obviamente Tremendo preparar Para después Grabación de nuestros líderes Etcétera Para seguir con él Hoy en noche Nos tenemos El privilegio Un día más De tener nuestros maestros Con nosotros De Israel Y también Seguimos con Explicación Tocando de Leinan Y diferentes Otos tópicos Más Nos aprecio ¿Qué prepara Bueno? ¿Pero? 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 Tremendo ¿Pero? 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 Queremos y por que alguien le diga que está en mi vida, no sabe. Tiene que saber, tiene que saber. Entonces, no está pretendiendo saber, pero eso está bien. Dircel, buenas noches. Buenas noches, Erwin. Gracias por la introducción. Ahora vamos a tratar. Dos funcionarios de garantía, Warburg Funci, que tiene el reino. Esto es el artículo 43, que tiene el instituto. Artículo 63, que tiene la Constitución de la Unión. Ok, eso es Warburg Funci. Muy bien. Me ha dicho, que en el último año, vamos a ver, nuestra tienda de Holanda usa Warburg Funci, Warburg Funci, que usa Naruba, que es básicamente con el ser Marte en Dambé. Exacto. Vamos a usar aquí en la Constitución, basada en el artículo 43 del Estatuto. El artículo 43 está visto básicamente que cada país tiene un reino, no, tiene que estar responsable para el derecho para el derecho para el derecho en la humanidad y libertad en la humanidad en el país para el Estado de derecho y también para una buena gobernación. Y también con la garantía para el derecho y libertad aquí para el del reino. Ok. Entonces, nuestra mirada con Holanda... Mi idea, está, no te voy a explicar, hay dos diferencias entre Warburg Funci. Sí. Entonces, cuando se mira, los primeros, por ejemplo, en Aruba, Holanda, como es en la tumba, es una tribilidad de usar Warburg Funci para ver el gobernador para proibir el gobernador de Aruba de firmar el presupuesto. Exacto. No se mira, cuando se llama Martín con el gobierno ni sienta, ni quinta estuda y acaba no que viene con el gobierno de la matriz que va a reír para el estudio. Ok. Y primero que sé, ahora la elección está fresca, fresca, no que decide si está quinta con el gobierno en ese margen. Sí. Ok. Ahora, todo es lo que está haciendo, el gobierno, el gabinete, el reto está haciendo, lo que está haciendo, está bien, sí o no. No se tiene, si más pasas, no se tiene reunión con el sector financiero que está haciendo con el Estado que también el jurista dice que si usted no pasa la ley de sanción, la ley de sanción está pasando una ley de sanción en el riboboso, una ley de reino, una ley de sanción y la ley de sanción, no se tiene en la ley de sanción. Todo eso es. Ahora, ahora para atender, todo el costo aquí, la ley de sanción es una colonia, no está. Pero, eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo. En el aire, si, mira, esto es lo que está haciendo, dos partes, es un garantía, un garantía, con el reino, para garantía, para el menos, lo que está haciendo, es el derecho al humano, la libertad al civil, y el derecho del Estado, es un buen gobierno, para garantizar, dentro del país, en el reino. Pero es el primer responsable para que tú se ha derecho aquí a este país también. Para que tú se ha derecho aquí a ancrar, también el arreglo en el estado dedicado a este país en el reino. Entonces, el arreglo del estado de Aruba, el arreglo del estado de San Martín, el arreglo del estado de Corsau, y también cuando me dice la Constitución de Holanda, en el tur, tiene el derecho aquí a ancrar. Entonces, significa que es el primer es el primer entidad responsable para garantizar la población, la ciudad. Es el derecho aquí a la gobierno de cada país en el reino. Ok. Si se ha dicho, es la pregunta también, ¿de qué hora hay el reino en el reino? Aquí, por ejemplo, el arreglo del estado, el órgano reconstitivo más alto de Holanda y del reino, también está, muy claro, que el arreglo del estado del gobierno del reino no puede meter, no puede meter, no puede meter, el arreglo del estado del país autónomo del reino. No puede meter, no puede meter, no puede meter, cambian de la regla de Estado. La Holanda no puede llegar sin más y no puede llegar y no puede hacer cambian de la regla de Estado. Verdad está así con la regla de Estado para mí que el acuerdo aprobado en el Estado con el acuerdo de escrutinar si es donde el reino. Ese es un hecho, ¿no? En cuanto a palabra, la regla de Estado que nosotros tenemos es la carga, la aprobación del reino. Y también con la sección de la regla de Estado, tenemos dos tipos de función, la otra es el artículo que nos da regla directamente para que nos da asuntos del reino y el artículo que nos da regla de la asuntos interno. Nos caminos tienen asuntos interno, si nosotros queremos un cambio de asuntos interno, automaticamente es una cosa con la misión con el estatuto. En este caso es el artículo 52 del estatuto de la misión con el país que nos da el reino que nos da una aprobación que nos da consulta que nos da junto que nos da una decisión para todo lo cual trata de asuntos de reino. Lo cual es asunto no es asunto de reino pero es asunto interno y cada país arriba en la mesa de decidir. Ok. Vamos a ir a punto de que hora que hora un gobierno de reino para intervenir para aplicar un war para intervenir bien adén por ejemplo bien el gobierno de Cursos o bien el gobierno de Aruba o bien el gobierno de Sintemad. Que hora nos da esta cosa aquí. Basicamente el rato del estado nos da consejo que ese es el último recurso. Último recurso. Entonces un país en el reino no por cambio de revisar un situación que está malo. En el momento es el momento que nos da 30 días. Entonces en el 30 días está para un periodo para un periodo definir un periodo más limitado posible. Ok. Ahora nos toma el punto de vista aquí del rato del estado y nos va a aplicar por ejemplo la ley de consenso si nos aplica la ley de la ley de de consenso artículo 38 artículo 41. de la ley de garantizar el derecho en la manera estipulada del artículo 43. de de cada uno. Ahora nos dice aquí interés de consenso para contrale en interés de Aruba de Asa de Holanda. Esa nota quita también es para garantizar y garantizar y garantizar en la manera de estipular el derecho en la manera de estipular del artículo 43 de Estatuto es conseguida permitir. Si nos vemos ahora aquí, por ejemplo, la situación de la ley de Sansón. Si el gobierno de el no quiere firmar, no quiere aprobar la ley de Sansón, ¿qué motivo que está? Si nos queremos conseguir el pensamiento de la de la de estata, es significar que el corsoll merece por pensar en otra firma la ley de Sansón. Pero también el corsoll su decisión no también el reino. El no también el reino, el corsoll está tomando un decisión contra el reino, poner interés de reino peligro, ahora si corsoll no toma no aprobar la ley de Sansón, no reino de nada. Pero tampoco si corsoll no aprobar la ley de Sansón, con corsoll peligro el mundo. Con corsoll peligro el reino holandés. Ese no da caso. Tiene diferente garantía que el tapón es que no por. Por ejemplo, hay garantía que hay casos en el contexto aquí, por ejemplo, con el estatuto de la artículo 49, 50 y 51. Vamos a ver. El artículo que tiene es la función es en el problema es más por el ángelo de ley que producen pero también es la ejecución de ley que leiden en gobierno. Por ejemplo, cuando se trata de ley en tres artículos en de 49 y de la Rijkswet pueden reglas worden gesteld que se acuerda en se estrae con los estatuidos de las víctimas de la dirección de este Constitución, una relación internacional, un reglamento de la parte del entexademia Por eso nos parece que en una legislación de reglas, porque tiene un regalo como Pero en el caso de que hay un rígrafo con una visa para una estación, es posible que pasara en 49. Pero en el artículo 50, en el artículo 51, en el artículo 50, en el artículo 51 de la BISA, wetgevende en bestiarlijke maatregelen en Corazón, Aruba en Sint-Martin, que eno las protestas con un estatuto de internationale reglas, un rígrafo con una ley, con un artículo 50, en que con una ley es posible que el corazon des ministros de España. de los ministros. Básicamente, pensando que si el corso tomó una medida para apoyar el terrorismo, ¿no? Si el corso tomó una medida para apoyar el terrorismo, la moda de el ministerio reina por destruir el ministerio aquí. ¿Vamos a ver? Entonces, no está per se el ministerio tiene una ley de sanción para el ministerio contra el terrorismo. No, mejor que se vea, se va a pasar, tengo un compromiso con el reino, con el país. Tengo un compromiso con el reino. ¿También? Buenas noches. Buenas noches. En el caso, aquí, tengo un traje con el buen país, también, en el caso de que si hay algo que pasa con el ministerio, en el caso de negativo, para el buen país, si yo escorro para el buen país, entonces, ok, pero de manera que tiene efecto, de efecto en arriba de otro país, en el reino, entonces, en el momento, no tiene derecho para... dependen, 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 si hay un interés que está contradictorio en otro país, no tiene reino. Si hay un interés que está contradictorio en otro país, no tiene reino. Entonces, cuando se hagan un visor, no hay un interés con Venezuela, cuando se hagan un visor, no participaron en otro país, no hay un interés que está contradictorio, es cierto, cierto, una misma, tópico, no sé, que es un interés que está diciendo, más anterior, llega a 13, es una palabra, yuskojens, una palabra latina, yuskojens, significa, básicamente, esto está tópico, no está cargando de esta provisión, como está en la ley, en el pueblo, no está cargando de la provisión de todo el país. Si me está apoyando el genocidio, si me está apoyando la tortura, si me está apoyando la violencia, agresión, terrorismo, lavemento de placa, si me está apoyando la ley internacional, esta cosa aquí está ahora de desaprobar. Correcto. Vamos ver? Entonces, vamos a tener una cuenta con él, con el psicósofo, con las cosas ahí, para comenzar, para poner la cara de reino, en caso aquí, como no se compromete en el reino, en el reino de la ley, para poner la cara de reino, en la vergüenza, y, automáticamente, el reino ahora tiene, es la posibilidad, en el artículo 50, en el artículo 1 del estatuto, para destruir la decisión, una decisión así. ¿Verdad? 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 siempre tiene un ley de decisión. ¿Verdad? 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 Artículo 50, ¿Verdad? 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 Bueno, a mí te viste lo que como que era la mesa de caso aquí, si hay artículo o no aquí de nuestro estatuto, que me queda resonando en nuestro parlamento, me queda que no está en contacto aquí con el ley, que está dictando en nuestro derecho. Pero entra solamente en el parlamento, en el grupo no hay una cifra, ¿no? que representa el estado del exterior. No está en contacto con el conocimiento, arriba, y en el ley, para entender que no está en contacto con el tonel, en el malo. No está en contacto con el grupo, pero no está en contacto con el grupo, pero no está en contacto con el que tiene más una manera con la garganta de saco con el sol, pero está arriba en el listo blanco, no arriba en el listo preto, off gris. De una manera, no está arriba para explicar. Porque no sabemos mucho el grupo, ahora no va a ver, está mucho, no está bien, de el grupo, no saco, no sistema, no tiene otro. Y no, no, en todo el otro, no lo explica con el reino holandés, no tiene otro. No va a tomar con la garganta de nosotros. Mucho no va a tomar cosas, si, no va a tomar nada, está pensando en automáticamente, en la pasombra, en la pasombra, ahora no es un grupo de gente, pero cuando no va a tomar cosas, está pensando, si no va a firmar, si no va a tomar la lista preta, no está así. No va a tomar la lista, no va a tomar las cosas, no va a tomar las cosas, Aquí está, es garantía, no va a tomar las cosas, O es para no comprender, para la mesa de concurso, ¿por qué se firma? Ahá, la mesa, está, lo que más importante, también, para el boden, de la finanza, el boden financiero, con la presentación, del Parlamento, también tiene conocimiento, de nosotros, leyes. Correcto. Nada más tiene un conocimiento más amplio de qué conocimos, qué conocimos. ¿Vamos a ver? Por eso, es un conocimiento más amplio. Solamente el gobierno holandés, esto comenzó a hacer con nosotros, pero internamente también nosotros tenemos checks and balances para garantizar el derecho de garantizar el ciudadano. ¿Tú sabes que no tenemos un parlamento que tiene que hacer el trabajo de controlar el gobierno? ¿Critico? Nos tenemos. ¿Para ver el parlamento? ¿Para ver el gobierno? Nos tenemos un prensa que se supone que está crítico. ¿Critico? No, depende de interés, pero está crítico, neutral. ¿Sí? Y nos tenemos un ciudadano también, ¿no? ¿No es un grupo de señores? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo era otra vez? ¿No es un grupo? El grupo que comenzó un caso contra La Escuela, frente a civil. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, porque tiene dudas arriba. Es forma de acto de frente a civil contra la discorte, solo en Tamek, pero es idea tras de la cual la entrea así, tú idea con ella, con ella, con ella, con ella, con ella, más grupos de personas que se pueden seguir. Pero, y, cuando me dice, si no hay una cosa, mira, con cosas para ir a veces, no es por atender con ella, si no hay una asociación del Parlamento, o de la prensa, o de la gobierno, no es también tiene ley, también tiene herramientas para ayudarnos también por atender con el caso para garantizar, para brindar, para tener buena gobernación en la Corsol, para tener un derecho de Estado para funcionar bien en la Corsol, etc. Bueno, ¿no? Entonces, tú recostas aquí, también, en primer lugar, ahora tú recostas aquí, en Faya, ahora ahí, vamos a ver con el land del reino, también, también. Aquí no, el rol del gobernador es más importante, entonces, el gobernador, como instituto gobernador, es un pie tanto del gobierno interno, como del asunto del reino, asunto del reino, asunto del reino, esto, me he denominado dos. Entonces, esto es una función, también, por guía, y vigilar, y para garantizar, que lo que está acá no es bueno, para sombrar, más que poquito, poder político, fue del gobernador, y el gobernador está quedando con el derecho de rey. Tiene tres derechos de rey, que prometen el derecho de ser informado, y tiene derecho de guardar informado, guardar informado del Parlamento, guardar informado del ministro, y no está perdiendo el derecho ahí, si puede que sea el derecho político, el derecho de espierta, espierta, ahora está mirando cosas, no está bien robes, y tiene derecho de abrir su boca, y espierta, no puede que sea el derecho de estar en la dirección, ok, aquí no tiene gobernador de asunto de deporte, no tiene nada que decir, pero no me lo revisa, pero, tiene derecho de espierta, y, de tres, tiene derecho de informar, de espierta, y de dos consejos también, tiene derecho de rey, que queda intacto, si, el momento que va a quitar, el poder político, fuera el gobernador, ¿vamos a ver? Pero estos tres, funcionan aquí, por poder, el derecho de rey, que el gobernador tiene, está en el momento, que la gobernación ayuda, para prevenir, que nos caiga una situación, como el país, que a mí, para la vamos a empezar, rey, no me está bien, ¿vamos a ver? Entonces, esa es una parte más importante aquí, Esa es la nuestra palabra, es el derecho, la garantía, basada en el artículo 43 del Estatuto. ¿Vamos a tener una pregunta? Sí, bueno, escuchaba de Israel, lo que nos escuchamos varios, ya también, lo que es el artículo 43, dice que ahora, cuando no tiene, ninguna alternativa, que es el país, para mí, que tenga un abismo profundo, entonces, ahora, no, para un tiempo definido, no podrían actuar, cuando no llegaría, salir back. En el caso, aquí mismo, mismo cosa, también, lo que debes decir, con el ley, no tiene consenso, también, Mester, tiene un tiempo definido. Pasó más, otro, tengo, tengo, tengo que respetar, artículo 41, autodeterminación, sí, de cada país, de cada país, entonces, esa es, la Holanda, el Consejo de Estado, está a respetar, eso aquí, entonces, ahora, con nada respetar, el gobierno holandés, no pasa otro. Correcto. Entonces, con, con la evaluación, mañana, de ley de consenso, ley de consenso, no aportar, para tiempo indefinido. Ahora, de casa, que dice, el Parlamento, de una mayoría, en este lado, de nuestra red, de nuestra, de nuestra participación, más, ¿cuál acaba? Bueno, explico, ¿cómo acaba? De otra, le hacen dos sistemas, ¿no? Si, voy a evaluar, entonces, no viene una encuesta, pero simplemente evaluar, en ley de consenso, basar, arriba, de la ley, artículo 73, inciso B, de la Constitución de la Unión, 94, de la Constitución de Holanda, y 27, de la Federación Reyes, en el momento, con Holanda, vinco cualquier, cualquier, cualquier ley, si es la ley de consenso, si es la ley, ley de consenso, ¿cuál ley que está? Holanda vinco, la regla de la gobernación, de, si es Aruba, Corso, of St. Martin, ¿cuál como un de nosotros? ¿Nos vemos? Cumplico, el cuadro, stipula, y tres artículos, ¿no? ¿Cómo avisa? Correcto. Certa 3, inciso B, de la Constitución de la Unión, 94, de la Constitución de Holanda, y 27, de la ley de tratados. En el cuadro, la ley debe funcionar, no puede funcionar, puede funcionar, puede funcionar. Si es funcionar, puede funcionar, significa, para definición, Holanda, es el momento que Holanda aprobó, la ley, está invalidando, esto es inválido, está sobre el país que no tiene gobierno interno no está determinado cómo no está manejando el país, el gobierno está fuerte la situación está sale la necesidad de un país lo que trae con otro país para no lograr ciertos cosas ¿verdad? esto también es artículo 41 esto significa cuando más que cuando me dice el artículo 38 de un formato de un rex wet un consensos rex wet en el momento que el gobierno con otra mira y cooperación en el momento rex wet no tiene ningún derecho más existir esto también en el caso aquí nos vemos nos vamos no tiene más un beck libre nos vamos a nosotros mismos mirando la ley que nos explica en el 94 ahora con la ley nacional está contando artículo 73 artículo 73 En el año 1973, básicamente, es un país que instruyó el país que colonizó el país que tomó la sociedad ex-colonía de Alemania y de Japón después de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. El país que maneja el país que está aquí, cuando estaba independiente, el país que está aquí, el país que está independiente. Entonces, el país que está independiente, el país que está independiente de estimulación con el país que está independiente. Ahora, lo que está sucediendo, si no es más bueno, de nuestra relación con Holanda, a través de años, es para mirar uno de híbrados, 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 híbrados. La Constitución de la Nación de la Unión, bueno, es básicamente que el país, en el caso de que está con solta, es lo que tengo que determinar, en la Holanda tengo ayuda. En la Holanda tengo el deber de ayuda, sí. Pero no es un punto de vista político-práctico, ¿no? Pues, mira, 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 está activo. ¿Sí? ¿No vamos a ver? Nosotros vamos a dar dos dos maneras de tener para poder complacer y seguir la cooperación de pagadores de Holanda. Para ser complicado lo cual abro mes, abro que complico, ¿no? Realiza el costo como abro que se puede hacer la placa. Entonces, no hace acto corruptivo y mal manejo, pero hace lo cual la placa está de Sinape complico, ¿no? O, si no por ahí, vamos a estar fuera en la sucomienda para ir a pisar y para estar y para parte. ¿Vamos, no? Aquí no fue el ángulo que mirar, básicamente está para nosotros y nos vamos a ver. Si nos mira corruptivos, si nos si nos estimula apoyar corrupción, no nos pensamos perjudicando, no nos pensamos perjudicando. No, 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 no. Hay un caso que, en Israel, en Holanda usa la ley de consenso, ¿no? Y para el cambio y la visa que no está sana para que no se debe, no? Entonces, otro cosa, la placa que nos se va a la placa de desarrollo de la para para 2012, ¿sí? Leca de Pará. Que me dé caso aquí, dos cosas pasan, no se perdi, derecho, arriba, cuatro territorios, son de justicia, polis, sí, justicia, polis, la polis está con justicia, o finanzas. Finanzas. No se perdi. Entonces, era temporal, ¿no? Temporal. en definición, ¿te qué tiempo? Por ejemplo, acaba de explicar. Sí. Acaba de explicar. Pero me estaba pensando de conan a racié, no se va a de acuerdo con eso. aunque me va a de acuerdo con la etapa, la otra vez, la otra misma, fue un momento que es base de artículos, así, también, si podemos decir, la ley bon, esta especifica, la ley de reino basada en artículo 38. También explica, aquí en base, en lugar de escribir, un memorándum de un protocolo también. Pero cuando está, momento, que se como país, no tiene necesidad de que más, Holanda no obliga para quedarse de NG. Ya, espera, ese también, mientras tanto, nosotros, así, es cosa que está así, nadie. No, para más otro hombre, es criterio como poder cobernar todo país, está a determinar, según el Consejo de Estado, 43, también, a poder determinar como cobernar todo país, tanto, voy a cumplir, voy a compromiso, voy a obligación, voy a decir, si hago manhã, voy a visitar la visitar la visitar un gobierno de con el presidente de finanzas, el gobierno de la Nosotros vamos a ayudar a Colombia para ayudar a nosotros a sanar nuestra situación financiera ¿no? ¿Viste algo así en suceso? ¿Viste algo así en suceso? De un caso así ¿Viste algo así en suceso? No, no es el derecho de tratar, firma tratada con el otro país ¿Nosotros llamados? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Tengo una pregunta aquí Hablando de la ley de consenso Una pregunta de qué personal es el asunto aquí, señor ¿Viste algo así en suceso? ¿Viste algo así en la ley de consenso? ¿Ahora aquí, en el momento aquí? ¿Viste a la feira? ¿Me escucha? ¿Qué te gusta? Personalmente, como gobierno en serio, en el momento aquí No, lo cual me da ya Cuando nos empezó a comenzar ¿Cómo se hace? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿De una ley de consenso? ¿Ahora aquí? Por ejemplo, el RST es un tratamiento de un protocolo, no para un rey suerte. Correcto. Vamos ver? Es por. El sentido de rey suerte, en cuanto a un protocolo, un tratado, significa que la violencia decidida, entonces, rey suerte, es un operador. Sí. Es decir, es diferente. Yamada, buena noche. Buenas noches, señoras. Sí. Entonces, tende el contesto de si no dice rey la violencia de la cual no me era contra. Entonces, tengo otra opinión. Nuestro país soberano. No me esté ni seieste, ni cámara de... Cámara presupuestaria. Sí. Cámara presupuestaria de la revista? Sí. No me esté ni seieste. ¿De cómo te distece? ¿Holanda que te distece? Sí, holanda, Tina. Sí, Tina, sí. Sí, Tina. Guay, el coste de guay, esta máquina, el pato financiero, para un manejo, guay, para un manejo responsable. Para usar, ¿qué que va a tomar? Para usar, ahora, 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 un presupuesto, que es realístico. ¿Uno? Un presupuesto súper loco. ¿Cuál instancia no la anda está controlando? ¿Esto? Un presupuesto súper loco. ¿Algémene rey? No, no. ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? Sí, no tiene. ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? ¿Algémene rey? en el instituto para fortificar la derecha de un gobierno, la derecha y calidad de un gobierno. Eso es lo que pasa. Está haciendo aquí con el gobierno actual que no tiene presupuestado y no está trajando arriba un poco de los cámaras. ¿No está trajando? Sí, no está trajando arriba. Pero me está piando, ¿no? Es algo que usted impone una manera de pensar arriba, ¿no? No está trajando arriba, pero si usted no tiene, ¿cómo pude presionar arriba para mí si tiene? Por supuesto, cuando dice que era dentro de cierta margen, está na altura, yo sé, pero no está bajando arriba, mi papá fue de Holanda, me dice, lo que sale fue en tierra de Holanda va a, no hay un país en el país, en el país. ¿Qué te queda? En la Holanda. ¿Qué te queda? 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 No hay un instituto así, en Holanda. ¿Qué te queda? que hay una elección en la Holanda. Si no hay un largo debate, entonces en ningún momento va a tener una parte de esto. Una cosa que está diciendo, que estamos hablando de un día de hoy, que más quiero que te ponga énfasis sobre esto, que ahora que las cosas costan más millones después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es costa que el presupuesto de Holanda tiene un déficit antinan debe de estar astronómico más alto que nunca. Sí, pero en este caso, no hay presión, por ejemplo, de la Unión Europea, Brasil, a pasar una ley, que tú eres tú, y por supuesto en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Más que tiene un cierto margen, ¿no? ¿Cuál es cuánto está? Me está hablando, me está hablando que tú eres en el Tóquio y a el Tóquio de Holanda diariamente, que sí, me está en la altura de ese, entonces me está en la altura de ese. Me está encontrando algo que te recomiendo que me sabes, no, no, no tiene. No, no tiene un bucruz en el escámbano. No, no tiene un bucruz en el escámbano. No, 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 básicamente, para ayudar al gobierno. Ayuda al gobierno que traje un presupuesto el más mejor posible. Esa es su meta. 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 Es su meta. Esa es su meta. 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 Es su meta.